Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, no me lo van a creer Pero estamos nuevamente aquí en Yandere Simulation Y con otro mod, con un nuevo mod suculento Que acaba de salir hace un par de días Y yo lo he descargado, van a tener este mod en la descripción Porque es demasiado suculento, demasiado épico De lo mejor que hemos visto en Yandere Simulator, o sea, en serio Mi cuchillo quiere saber que clase de mod es Ya lo van a ver, ya lo van a ver, boomies Antes tienen que dejar 15.000 likes 15.000 likes para más mods como estos O incluso hacer una serie de este mod de Yandere Simulator Porque estoy muy desesperado, ya lo quiero probar, ya lo quiero probar Así que dejen el like ahora Los voy a esperar, tienen que dejar su like Si no me dejan su like, no, no juego a nada Cortamos el video y lo terminamos Y vamos a comenzar, le vamos a dar a play Creo que al principio no hay nada, o sea, todo se ve normal Creo que es la última actualización O sea, yo les descargué la actualización del 18 de octubre La última hasta la fecha Y está todo bien, o sea, todo bien Todo normal, no pasa nada Vamos a irnos al día lunes Porque obviamente el día siempre comienza en el lunes O sea, la semana tiene que comenzar por el lunes Y aparecemos en nuestra casa En la casa que hay Ok, esto creo que es nuevo O sea, sí, esto ya lo habíamos visto Que habían cambiado un poco algunos muebles De la casa de Yandere-chan Pusieron un arbolito por ahí y todo Pero si notan no hay diferencia O sea, no pasa nada, no hay nada Y atentos, está Osana Nahimi Completamente desbloqueada Ese es este mod Osana Nahimi con todas las cosas Que Yandere Dev le puso hasta la fecha Pero hay algo más Hay algo muy interesante Si presiono esta tecla Espérate, no ¿Qué acabo de hacer? Acabo de buggear el juego No entiendo ¿Qué hice? Bueno, creo que básicamente Reseté el juego Lo único que tengo que hacer Es presionar esta tecla Y presionar la J En 3, 2 y 1 ¡Bum! ¡Oh my gosh! ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? A ver, no sé si se están dando cuenta Pero estoy con Yandere-chan En primera persona Es como si yo estuviese En el juego de Yandere Simulator Es como si yo estuviese en la escuela Miren cómo se ve Incluso cuando tiembla la cámara Es porque Yandere-chan se mueve así Va moviendo la cabeza mientras se mueve Y es un poco difícil controlar a este personaje Pero somos Yandere-chan en primera persona O sea, yo nunca me imaginé Que podrían hacer esto en Yandere Simulator Podemos ver cara a cara a Osana Najime A ver, espérate, espérate, espérate Es que, miren Les digo que es muy difícil manejar esto Es muy difícil maniobrarlo A ver, si vamos lento Podemos hablarle quizás a Osana Najime ¡Hola, sepai! ¡Hermoso sepai! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Lo puedo ver de cerca! Osana Najime está por acá Le vamos a hablar ¡Hola, puta Osana! ¡Hola! No, pasó de mí ¡Me ignora! ¡No me ignores, bitch! ¡Maldita bitch! Estoy de Gito Woman Ha entrado a Yandere Simulation ¡Hola, rival-chan! ¿Cómo estás? ¿Todo normal? ¿Todo correcto? A ver si me agacho También se puede ver así Como Yandere-chan agachada Es todo como si estuviese Yandere-chan normal Pero en tercera persona O sea, somos como Los ojos Somos los ojos de Yandere-chan Quisiera saber si mate un personaje ¿Cómo se vería cuando lo mate? Si hablo con Yandere-chan Yandere-chan con Cocona O con otras personas A ver, voy a intentar hablar con alguien A ver si es que hablamos con esta chica ¡Ok, hablamos! ¡Hola, amigo! ¡Puedo hablarle! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermoso? Bueno, ya me tengo que ir Así que ¿Cómo le hago para irme? Ok, ahí se fue Me dejó Ignorada Vamos a hablar con Osana Najima A ver, ¿puedo hablar con Osana? ¡Hola, Osana! ¿Cómo estás, puta? ¡Eres una bitch! Ya deja al senpai Déjame con él Yo tengo que hablar con el senpai Tengo que amarlo Tú no sirves de nada, maldita Osana Ya vete Ok, ahí se ha ido O sea, no se ha ido Se queda con el senpai, la bitch ¿Al senpai no le puedo hablar? A ver, ¿le quiero hablar a la senpai? ¡Hola! No, 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 no me deja hablar el senpai ¡No puedo hablarle! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón está latiendo muy fuerte al lado del senpai! ¡Hola, chicos! ¡Guapos! ¿Cómo están, hermosos? Miren, como doy vueltas ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Como que me mareo un poco Porque, en serio Es muy difícil ver todo de esta manera Y también había visto Que en esta actualización Habían puesto otros cerezos Estos cerezos no estaban Solamente creo que habían cuatro Ahora pusieron cuatro más Y llenaron todo de árboles Más flora y fauna En Jandere Simulation ¿No puedo abrir la puerta o sí? Ah, sí, ok Ahí se abrió la puerta Perfecto Vamos a ir al club del ocultismo ¿No? No, esta es la habitación de la consejera Sí, aquí está la consejera ¡Hola, señora consejera! ¿Cómo está? Bueno, me voy a salir de aquí Voy a irme de acá ¡Las profesoras! A ver, me voy a reír de las profes Son las putas profes Es de Gidoboom en primera persona Espérense ¿Me va a teletransportar acá arriba? Porque quiero tomar un arma Y quiero matar a Midori O matar a alguna chica A ver, no sé cómo tomar el arma Voy a intentar salirme ¿Cómo me salgo del...? Ok, ahí me salgo del modo Modo tercera persona o primera persona Voy a tomar el arma Ok, ya tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Atentos, chicos ¿Cómo se va a ver en primera persona Matando a Jandere-chan a otra chica? Debe ser épico O sea, de lo más épico que vamos a ver En Jandere Simulator Me voy a poner ahora en el modo normal Y vamos allá Estamos al frente de Midori-chan Hola, Midori ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, my God! Ok, eso se vio demasiado hardcore A ver si mato a esta chica Matamos por detrás a Tomoko Vamos a matar ahora A la tipa de acá La Sucubo Muere, maldita bitch Muere, muere ¡Ay, cómo le... ¡No! ¡No, no me mates, puta! ¡No! ¡No! ¡Estoy pe... Se ve genial Se ve muy, pero muy genial Cuando peleamos con las chicas No puede ser, chicos No puede ser En serio, esto se merece Miles de likes ahora Yo nunca había visto un mod así Y me encanta Me encanta muchísimo Voy a salir de esto Vamos a resetear Vamos a resetear A ver, voy a ver si está el director ¿Dónde está el salón del director? Creo que estaba por acá o no No sé, en el tercer piso estaba el señor director Que siempre nos electrocutaba Entonces quiero saber si me veo electrocutado No, espérate Ahora está Infochan por acá ¿Dónde carajos estaba el maldito director? El director Señor director Creo que está... Aquí, aquí, aquí Esta es la puerta más grande Señor director debería estar aquí, chicos El señor director debería estar aquí Se abrió la puerta Atentos Soy yo Sí, señor director ¿Cómo estás? Yo debería estar... No, 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 no Director, no ¿Qué? No, 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 no Espérate, director Señor director Ok, me va a disparar Director, no me dispare Soy amigo Soy una persona buena No ¿Qué? ¿Qué? No Ok, ok, ok Se ha visto bien Se ha visto bien Se ve como de frente todo Como que te llega Poder de la electricidad del director A ver, me voy a poner el modo de... Este que disparaba ¿Cómo es que se llamaba? El signo mode Me voy a poner el signo mode Y me voy a poner ahora en el modo de primera persona What the fuck Pero no veo nada No veo nada No puedo cambiar el peinado No ¿Qué es esto? No, no se... No, se buguea A ver, le dispara Sí le dispara a la gente Pero tengo algo en el pelo que no veo Solo veo por una esquina Muera putos Muera todos ahora Muera, 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 muera Ok, no salió como yo quería Realmente necesitaba ver a los personajes Pero... ¿Qué pasa si utilizo otro modo? A ver, el Falcon Push El Falcon Punch Y me va a poner en primera persona Oh my gosh Soy en el Falcon Push El modo Falcon en primera persona, chicos Wow, wow, voy muy rápido Oh my gosh Oh my gosh Esto no puede ser posible Esto no puede ser fucking posible, eh Vamos, le voy a dar un golpe a alguien A ver cómo se va a ver Chicos, allá Wow, wow Wow Esto me encanta, chicos Esto me encanta demasiado Vamos a darle un golpe a Midori Ok, ok, ok Osana Muere, Osana No, no le apunté a Osana No, maldita seas, Osana No, es que esto va muy rápido Va demasiado rápido Vamos, ahí está Osana ¿Qué está haciendo Osana? Está avanzando así con magia Vamos No, sí, le di Le di a Osana La maté, creo que la maté Vamos a matar a Musume Muere, Musume Wow, wow, wow Está difícil de maniobrar Miren, todo va muy rápido Ok, voy a resetear Y voy a utilizar la sierra La motosierra En Yandere Simulation Primera persona Lo vamos a ver ahora Tortuguita, tortuguita ¿Cómo estás? Dame armas Quiero la motosierra ¿Dónde está la sierra? La sierra está por acá A ver si la tomo Eh... ¿Por qué no me aparece la opción de la sierra? No la puedo... Ahora sí Circular South Sí la puedo tomar, chicos Yandere-chan En primera persona Matando y desmembrando a todos Vamos, chicos Ahí está Midori Vamos a poner primera persona Ahí estamos ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver, boomies? Atentos, atentos, atentos Como le doy, le doy ¡Oh, oh, oh! La corto con la sierra ¡Qué carajos! ¿Qué carajos? La voy a desmembrar A ver si es que me aparece la opción para desmembrar Con la tecla E Vamos a desmembrar ¡Oh! Estamos desmembrando a Midori Miren, se ve todo Se ve como se desmembra Como si yo estuviera ahí haciéndolo ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my fucking gosh! Le saltó la cabeza lejos de Midori Y saltó por ahí en la cabeza ¿Qué es esto, boomies? Me encanta Me encanta el mod de primera persona Ustedes pónganme en los comentarios ¿Qué otras cosas quieren que pruebe en primera persona? Ya se podría hacer una serie incluso Y como que tiemblo Como que me pongo a temblar ahora La cabeza de Yandere se pone muy temblorosa Voy a intentar matar a esta chica A ver si es que puedo matarla No, no me deja matarla ahora Ok, vamos a desmembrar a Tomoko Ok, Tomoko ¡Ay, no, pobre Tomoko! Ahora la desmembró Vamos allá A desmembrar a Tomoko Mientras me ve la otra chica corriendo Y escapando Cada vez me va a subir la cordura Y como que va a empezar a temblar Más la cabeza de Yandere Char Miren, ustedes se van a dar cuenta Y cada vez veo Como que veo hacia abajo No puedo mirar hacia arriba Cada vez baja más la mirada Cuando se pone más loca A ver, matamos a esta otra chica Perfecto, perfecto, perfecto Oh, oh, oh La dejamos bajo el asiento Miren ¿Se fijan cómo tiembla la cara De Yandere? Ay, ay, ay No, esto se está poniendo Cada vez más creepy Se está poniendo muy, pero muy creepy Si le bajamos la atmósfera Daría mucho terror Esto me encanta Me voy a reír un poco Para calmarme Ok Yandere está enriéndose Mirando al cielo En serio Es tal cual Primera persona Muy bien hecho el mod Lo van a tener en la descripción Por si quieren probarlo, chicos Y hay otra opción que salía A ver, creo que era con A ver, voy a poner la J Y era con la G Ok, ¿dónde está? Espérate, no veo a Osana Ah, ahí está Osana Está Osana Najime acá arriba Ok, tomamos entonces el destornillador Ponemos en primera persona el juego Y ahora debería presionar Creo que la E Ok, ok, ahí vamos Ahí vamos Osana Maldita Osana La tomamos del pelo Y la ponemos dentro Oh my gosh Oh my fucking gosh Esto es muy secreto, chicos No, me van a desmonetizar el video Youtube me va a desmonetizar Me va a borrar mi canal Por hacer esto, chicos Así que al menos dejen un like Por piedad a Deito Bumisito Para que no le borren su canal Porque ha estado realmente épico Uno de los mejores mods Que he probado en Yandere Simulator No me esperaba que hicieran un mod así Pónganme ustedes en los comentarios ¿Qué otras cosas quieren ver En primera persona Yandere Simulation Y recuerden dejar su suculento like Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.